Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando al capitulito de esta semana de Shingeki no Kuyin a ver qué tal recordemos que la semana pasada se quedó ya en lo mero mero bueno que básicamente era que habíamos tenido esta rara alianza que nunca me esperé y pues ya estaba por comenzar todo así que eso es lo que vamos a estar viendo así que sin más chachara, comencemos ¿Otra vez con el disclaimer ahí arriba? Ah, la animación ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Mi casa? Ah, va a ser un sueño de Jin ¿Entonces nos van a explicar cómo es que llegaron a juntarse o algo así? porque aquí es cuando él estaba todavía... sí, sí, sí torturándose mentalmente ¡Ojo! 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 es que ese es el pedo! no tenemos a Levi activo por así decirlo En fin Uh no Ojo esa es la vida Es la vida ¿Cómo así? A todo esto no sabía que Jane seguía bien así, in love, con mi casa Probablemente lo deben de haber dicho a lo largo de esta temporada Pero como que aquí recién me cayó el 20 Así de como que casarse con ella y toda la mamada Jhin es tan cerco con mi casa como mi casa lo es con Eren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque todos van a pensar en la isla como el enemigo ¿Qué es eso? Lo que le dijo a Levi Eso es muy cierto Se me pusieron los pelitos de punta La piel chinita, muchachos Tanta gente, no Estaba heroina No Marco Vamos, vamos Casi me chingo el micro Vamos Oigan, si era Marco Yo me emocioné Pero saben que soy malísima con los nombres Según yo en mi mente era Marco Si estoy mal Y quedé en ridículo Perdonen Pero sí sé quién es Solamente que saben que se me dan muy mal los nombres Sasha Ay, güey Ese momento donde Hanji dice esas palabras Y está todo el mundo que perdió sus vidas ahí atrás Es como muy Got, 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 got Me gasto escalofríos Pony goat Como muy Можно que hacer Estaba cuando Eso es, alimos Es que ese es el problema, que aquí no hay nadie que sea el malo, cada quien luchó por sus propios ideales y por vivir al final de cuentas. ¿Qué entonces se vieron de haberse dejado matar? Ay, es que otra vez se meten en pedos de la historia de nuevo, tú sabías que hace como dos mil años. Eso, eso es algo que ya ni siquiera, o bueno, no sé, igual y supongo que por identidad con tu patria, igual ya has de sentir un poco de resentimiento por el otro bando, pero al final de cuentas es un pedo que ni siquiera ellos vivieron. Si bien es cierto esto de la guerra con Marley, o sea, entre el dianos y Marleys, remontó hasta la actualidad de ellos, pero aún así lo que pasó hace millones, bueno, me fui a la verga, ¿no? Lo que pasó hace miles de años no debería de, pues, traerles tanto conflicto, al menos no ahora. Si se quieren sacar en cara lo que pasó ahora en su generación de ellos, pues, normal. Oigan, la paciencia que tiene Hanji, yo ya los hubiera mandado a la verga a los dos. No tengo mucha paciencia. Tal cual. Esa es la mayor pregunta. ¿Podrán matar a su amigo? Más para mi casa y para Armin. Creo que es algo que todo el mundo quería preguntarles. Eso mismo iba a decir yo, o sea, ¿eliminar a Eren es la única manera? Gracias, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Falco todo chiquito Cierto No, no, no los hagas hacer memoria Oigan, la banda sonora que le pusieron en ese momento en el que estaba hablando Yelena fue Gote Oigan, siento que Mapa le está poniendo más amor últimamente O esos últimos capítulos que han estado saliendo Ha estado muy bien la animación, eh Petra Literalmente le está sacando como... Todas sus cosas ahí en la cara, sus trapos sucios De las cosas más dolorosas de recordar Y es que sí, o sea... O sea, todos los que están ahí, cada quien a su bando hizo cosas y así... O sea, cosas que beneficiaban a su bando y por desconocimiento, pero es que igual el resentimiento... Yo no podría, soy una persona muy rencorosa Y o sea, y mucho menos para salvar a la humanidad La humanidad me vale ver... Oigan, yo sería Eren, güey Mientras yo y mi gente esté bien, me vale verga lo demás Acabo de descubrir que soy como Eren, ¿no? Mira, se mantenieron tranquilos a pesar de todo Grande Jin, oigan, qué hermoso Ok, vamos a aclarar los malentendidos Que God, ¿qué es? Casi, yo soy muy rencoroso No soy un padre Casi, si se hiciera Lo he hecho Estábada Leto Ya lo sé ¿了? ¿La lluvia ¿ ¿Pero? ¿Pero? El reto ¿Pero? va a hablarle de Marco, no ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! La verdad, detrás de la muerte de Marco y más que nada para allí en enterarse así, wey, qué pedo Ay, es que yo, yo me hubiese tirado encima, es que yo sé que son pedos del pasado y todo lo demás Ah no, sabemos que Reiner después de que se enteró de que en Paradise no solamente había demonios como le habían hecho creer Ha vivido queriendo morir, ¿qué? Es que es lo que les digo, es lo que les digo, ah, shit No, le está rompiendo la cara No, le está rompiendo la cara Es que supongo que ellos también han de... No voy a decir que no disfruté ese golpe No merecía al menos uno, aunque también ya le habían dado otro por lo de Sasha, perdonen, sí, son muy rencorosos No, pero fuera de mame La conciencia muy pesada, les ha de costar dormir, o sea, por así decirlo Y que ya la deben de tener de por sí muy difícil Miren a Reiner nada más, como les dije, o sea, como dijo Jin, quedó loco por el tema de la culpa Y casi casi vive queriendo morir nada más Y yo supongo que con Gaby ha de ser lo mismo Porque sí se nota en su actitud Y claro, como ella dice, es para buscar que la gente los aceptara, ellos también fuera ¡Oh! ¡Oh! Gabi evolucionó mucho como personaje es que sí supongo que también verán niños pedirte que detengas esto que son personas que aún pueden no terminar como ellos en la situación en la que ya toda su familia casi que murió toda la gente que amaban murió pueden evitarles eso a ellos que sí cometieron errores evidentemente pero que a la larga fue por ignorancia y no sabían lo que estaban haciendo pero realmente no sabían y pues sí además ver a Gabi arrodillada pidiendo perdón me hizo sentirla como un personaje muy maduro mi amor Kanji preciosa yo creo que va a reflexionarlo y va a regresar no creo que Jin simplemente se vaya aunque sí estuvo es que estuvo muy es que entiendo los dos lados y el pedo está muy pesado ¿saben? o sea también todo lo que tuvo que pasar todo lo que lo que le dijeron acerca de Marco a Jin es difícil de procesar y más que lo sigan mencionando y más que Jin ya tenía el pedo ahí de sentirse culpable por todo lo que estaba pasando se los dije se los dije se los dije realmente espero que no sé espero que todos sean felices realmente muchachos espero que sean felices soy team esta alianza como que estamos empezando a perdonarnos entre todos porque hay que decir que yo también cuando vi esta alianza debo suponer que me sentía como como los de la legión un poco así como o sea como que no sé hay muchas cosas que no se han hablado aún y hay muchos rencores de por medio pero siento que esta pelea va a ayudar a que se puedan unir al menos un poco más siento yo porque queriendo no queriendo se dijeron sus cosas ajá me parece bien es que es cierto es que es cierto Deani no dijo nada preciosa tienen todo listo eh ojo el pinche loco me cae les juro que me cae terriblemente mal o sea yo sé que cuando vimos la primera parte de esta última temporada yo les dije lo mismo respecto a Gaby que también me caía muy mal pero la neta es que pues siendo sinceros era porque en el momento saben pero ahorita siento que no o sea no me cae ni bien ni mal siento que la entiendo y la comprendo y ya está como que espero que no tengan que pasar por lo mismo que pasaron los chicos en un futuro y que pues pueda vivir feliz pero siento que a este tipo o sea siento que así me no sé así me den contexto me tratan de explicar por qué lo hizo o que era ignorante de todo lo demás lo voy a seguir odiando es que me cae muy mal tengo una cara que simplemente no lo soporto así mañana salieron a decir que es bueno y que todo es por una causa mayor simplemente no lo soporto no me cae bien ni esta su cara no me cae bien en fin muchachos eso fue todo por el capítulo del día de hoy recuerden que si les gustó pueden pegarle su like al video pueden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un video nuevo y eso es todo bye bye